Los casos de VIH aumentaron 96% desde el año 2010, así como el año 2017 se presentaron nuevos casos y estos nuevos casos ascienden a la cifra de 5.816. Vamos a hablar de este tema hoy día en nuestro programa y para ello está ya con nosotros la doctora Patricia Vázquez. Ella es infectóloga y además jefe del servicio de medicina del Hospital San Juan de Dios. Nos acompaña también Pedro Salinas, psicólogo clínico. Muchas gracias Pedro, muchas gracias Patricia por estar con nosotros en el programa el día de hoy. Y la pregunta directamente a la infectóloga, ¿cuáles son las causas que se pueden atribuir hoy día a este aumento tan considerable de estas nuevas pesquisas de VIH? Bueno, había un poco de controversia con respecto a eso, pero sin duda alguna ha aumentado. Hay también aumento de diagnóstico, pero no lo suficiente. De hecho, todavía llegan personas en estado súper avanzado a la enfermedad, igual que hace muchos años. Por lo tanto, no se está pesquisando a tiempo. De las causas del aumento se le ha perdido el respeto a la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ahora cuenta con tratamiento que la transforma en una enfermedad crónica, un tratamiento que es cada vez mejor tolerado. Sin embargo, yo creo que se le ha perdido el respeto a tener una enfermedad que es para toda la vida. ¿Bajamos la guardia? Absolutamente. Como sociedad, estamos hablando transversalmente, digamos, jóvenes, adultos. Si no solo ha aumentado el VIH, han aumentado otras infecciones de transmisión sexual. Así, filis la gonorrea, los contilomas. Por lo tanto, hay una pérdida como del respeto al autocuidado, digamos. ¿Cuáles son los grupos? Porque señalan, por ejemplo, que hay grupos de más alto riesgo entre los 15 y 25 años. Corresponden juntamente a personas muy jóvenes, chicos muy jóvenes. Sí, hay que recordar que esta sigue siendo una enfermedad que hay que manejar, que requiere una adherencia al tratamiento importante. Por lo tanto, no es menor tener VIH. Lamentablemente, sigue siendo una enfermedad en que hay mucho estigma social todavía. No es fácil. Yo no podría sacar ahora una pastillita que dice, ay, permiso, me voy a tomar mi terapia. Pero para el VIH. Pero podría decir, tengo que tomarme el fármaco. Soy hipertenso, por ejemplo. Soy hipertenso, tengo que tomarme. Eso no pasa nada. Si digo lo otro, se crea un caos igual. O sea, esa connotación sigue. Por lo tanto, es una enfermedad que es mejor evitarla. ¿Qué pasa desde el punto de vista, Pedro, psicológico o emocional? Hablamos de gente joven. Estamos hablando de un grupo etario muy joven, entre los 15 y los 25 años. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Yo creo que ahí, efectivamente, concuerdo con la doctora que hay un tema de que, como dice la doctora, se perdió un poco el respeto, pero en base a que ha habido falta de información. O sea, 10 años atrás las campañas fueron bastante intensas en lo que se refería a educación sexual y uso preservativo. Ciertas políticas educacionales, de alguna manera, bajaron la guardia y, de alguna manera, hoy día también vemos consecuencias de ese proceso de desinformación. Hay muchos jóvenes, por más que parezca increíble hoy día, que me ha tocado verlo, de que no tienen claridad respecto a las formas de contagio. O siguen teniendo mitos respecto a las formas de contagio. Y eso creo yo que, como decía el doctor Afani en una entrevista, educar, 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 es una prioridad. En tema de educación sexual en general, no solo de VIH, en educación sexual en su totalidad. Y esa educación, fíjate que yo creo que parte, claro, hay un tema del Estado, ¿no es cierto? Más que de los gobiernos, del Estado de Chile, de proteger a todos los ciudadanos frente a todas las enfermedades. Por lo tanto, claro, hay campañas que son públicas. Pero también yo siento que estas campañas parten desde el interior de las casas, de las familias, de los papás, de los que estamos cerca, nuestros hijos, y tenemos que estar encima machacando, diciendo cuáles son las conductas seguras, ¿o no? A ver, yo concuerdo absolutamente con que la educación acá es fundamental, pero es fundamental desde el colegio, desde mucho antes y desde la casa. Hay que recordar que la actividad sexual empieza en nuestro país alrededor de los 14, 15 años. Entonces, si llegamos a los 18, a contarle el cuento de las abejitas, estamos súper, súper tarde. Ahora, se concentra todo nada más que como en el acto sexual. Yo creo que la educación sexual es mucho más que eso, tiene que ver con una sexualidad saludable, que eso tiene que partir desde el apego que tiene la mamá con el hijo, desde la relación de la familia, después el colegio. Entonces, ahí tenemos una sexualidad saludable que incluye el autocuidado. Así que yo creo que la educación es fundamental, las campañas son fundamentales. Fíjate que yo nunca he tenido problemas cuando pelan a una campaña que dicen que es mala, porque aunque sea mala, están hablando en la casa de que la campaña sea mala. Claro. Entonces, igual se instala el tema. Ahora, siento yo, y sobre todo en este tipo de campañas, que no deberían ser cíclicas, que no deberían tener uno o dos meses de duración. Es todos los días. Debiera ser permanente. Absolutamente permanente. Y dirigía justamente aquellos focos, aquellos segmentos etarios que son más comprometidos, más lábiles en esto. Tú hablabas, por ejemplo, del tema de cómo se ha bajado la guardia. Sí. Se ha bajado la guardia porque los jóvenes hoy día, el preservativo lo están dejando al lado, lamentablemente, y eso hay que corregirlo. O sea, el tema preservativo, pero, ¿qué me va a pasar? Si hoy día ya no me muero. O sea, pongo una infección, pongo pastilla. Ese concepto es el que tenemos que dar vuelta rápidamente. Ahora, yo creo que hay que modernizar también la cosa. El discurso. No solo el discurso, es por cómo, a través de qué tipo, de qué medio se hacen las campañas. Los jóvenes no, en televisión. Absolutamente. ¿Ya? O sea, ellos andan en realidad. Un spot publicitario. Eso se lo saltan. Exacto. Entonces, tienen que ir a sus grupos de redes sociales, ahí tiene que ir a insertar una campaña. Ahí es donde hay que ir. A lo digital. Claro. No me pregunté a mí cómo hacerlo, porque no tengo idea, pero ¿habrá alguien que sepa esta historia? Absolutamente. Cómo llegar a Tinder, a Grindr y a todo eso. En Instagram. Exactamente. Ahí hay que meter el tema, no una, una y otra vez. Pasa lo mismo con la drogadicción, con el alcoholismo. Eso tiene que estar siempre presente. Eso es lo que hace falta. Conversábamos antes con la doctora Patricia Basqui. Me crié en el mismo hospital, me formé en el Hospital San Juan de Dios. Y te contaba, Patricia, que en mis años, hace muchos años atrás, teníamos muchos pacientes con VIH con SIDA. Y me acuerdo que he tenido tres, cuatro pacientes en mi sala, permanentemente, dando vueltas. Y uno presenciaba la llegada del paciente y la partida, el fallecimiento del paciente. Era ese ciclo. Y converso, fíjate, Pedro, con la doctora y me dice, Claudio, seguimos teniendo pacientes con SIDA hospitalizado. Y es la UTI. Sí, exactamente. Entonces, tenemos pacientes que están llegando... Están llegando tardísimos. Tardísimos. Por eso, falta pesquisa. Porque manejar y tratar a un paciente que se pesquisa estando asintomático es un mundo de diferencia. Es un mundo de diferencia. Hay un tema también, y que lo tocó la doctora Pedro, que tiene que ver con el estigma. Con el que te señalen con el dedo. Porque a nadie le van a señalar, van a decir, ah, es que tú eres hipertenso, eres diabético. Es que tú tienes VIH, eres VIH positivo. Existe ese estigma. Absolutamente. O sea, pensemos que cuando parte el VIH en Estados Unidos como fenómeno de estudio, esto estaba muy asociado a, esencialmente, dos grupos. O personas con algún tipo de adicción, droga, intravenosa, o homosexuales. Cuando, en el caso mío, cuando estuve en el Hospital Lucio Córdoba, hicimos un estudio extenso ahí, en Chile se apreciaba que recién el VIH se estaba empezando un proceso de feminización. O sea, se estaban equiparando a las cifras de... no equiparando, pero estaban mucho... No, tanto había unas a cinco. Claro, eran a cinco, exactamente, mientras que antes era uno a diez, aproximadamente. Exactamente. Entonces, estábamos recién observando ese fenómeno, pero todavía existe ese estigma, quizás, de que ahí, por un lado, tiene un componente sexual, y por el otro, despierta la duda en el entorno respecto a, ¿será, tendrá que ver con una conducta homosexual? Claro. ¿Será por una cosa de droga? Etcétera. Entonces, creo que eso no juega a favor, en términos de cómo hacer circular la información de que una persona en una familia vive con VIH. Claro. O promiscuidad, que también es otro de los factores que se asocia. Lamentablemente. ¿Puedo decir algo? Sí, pero por supuesto, lo que quieran. Ya, mira. Ahí quiero hacerte un punto, porque justo que hablabas tú de la feminización un poco de la epidemia, que la verdad que cuando partió esto había... por cada trece hombres había una mujer infectada, ahora es por cada cinco hombres hay una mujer infectada. Eso se ha mantenido más o menos estable. Sin duda, el grupo que sigue predominando son hombres que tienen sexo con hombres. Pero el grupo de las mujeres es súper vulnerable. Estable. Las mujeres, la mayoría de las mujeres se contagian de su pareja estable. Se contagian en su casa. Por lo tanto, nunca se han sentido en riesgo. Eso es lo que hay que también transmitir de alguna manera. Después viene la otra etapa, porque los adultos mayores también se están contagiando. ¿Por qué? Porque ellos no son de la época del condón. O sea, no somos de la época de Woodstock, no del condón. Exacto. Entonces, la verdad que cuando ya tienen pareja nueva, han hecho su vida o se separan, no tienen otra pareja, ni siquiera piensan. No tienen internalizado el uso del condón. No tienen para nada internalizado el uso del condón, ni siquiera del riesgo. Entonces, tú te puedes de repente sorprender que hay un paciente que tiene 70 años, que lleva seis meses con diarrea, le han hecho 500 cosas y nadie le ha pedido el VIH. Entonces, eso también hay que decirlo. Esa otra población que es vulnerable, porque no se siente en riesgo. Y con respecto a las mujeres, recién van a empezar con el, después de una pelea enorme que han dado varias agrupaciones de mujeres y qué sé yo, y nosotros que hemos puesto el tema, lo pusimos muchas veces en el ministerio, el del condón femenino, que nadie lo conoce. Y que un condón femenino vale lo mismo que 15 condones masculinos. ¿Te fijas? Y ahí falta educación sobre estas materias. Sabemos de las personas que hoy día se hicieron el examen, que están diagnosticadas, que son VIH positivo. Pero existe un grupo de la población que todavía no se hace el examen y que son portadores. Portadores que se desconocen. ¿Hay estimaciones de eso? Bueno, se estima que es el doble a la población contagiada o más. Esas son estimaciones. Pero no lo vamos a saber hasta que la gente no se haga el diagnóstico. Y para eso hay que facilitar el acceso al test y que la gente se haga el test. Que sea una cosa fácil y que, por último, si el médico no te lo pide, tú decirle, doctor, hágame la orden, quiero hacerme el examen. Quiero hacerme el examen. Hoy día el examen se puede hacer directamente a través de la orden, que al médico a través, pero también hay test que se pueden hacer. ¿Qué está pasando con esa facilidad de acceso a hacerme el examen y a la privacidad de ese examen, por supuesto? A ver, lo del autotesteo todavía no está resuelto. Ese es un tema que se está viendo. ¿En qué está eso? No tengo idea. Ah, ya. Ya, pero existe ese test. No, 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 si eso es algo que se está viendo, si se incorpora o no. Están en conversaciones desde el año pasado o antepasado. Ya empezó y se sigue conversando ese tema en el ministerio y todavía no se ha resuelto porque tiene varias, están probando, están viendo cómo se va a implementar en el fondo. De acuerdo. De que uno vaya, lo compre en la farmacia y se haga el test en la casa. Claro, y se haga el test en la casa. Exactamente. De acuerdo. Eso todavía no está definido cómo se va a hacer. Se ha ido simplificando porque por la ley del CIDA no se puede modificar un montón de cosas de que si yo pido el examen tengo que pedirte el consentimiento para que tú te lo hagas. Exacto. Esa es una ley y eso no se puede modificar. Si se modificó y se cambió y se facilitó todo lo que era antes, antes había que ser consejero, había que ser consejero, hacer el curso consejería, hacer consejería pre-test, hacer el test, hacer consejería post-test, al final era una cosa súper enredada. Burocrática, larga, claro. Que no es que yo esté en contra de la consejería, nada más que hay un psicólogo aquí capaz que me va a decir que estoy diciendo barbaridades, pero la verdad que la consejería es importante, pero si tú no quieres hacer el diagnóstico, la pesquisa, hay que abreviarla y hacerlo sencillo. Yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se tiene que hacer mucho más expedito, todos los expeditos que sean necesarios para que más personas accedan a hacerse el test. Claro. Como un elemento fundamental, claro, la doctora decía el doble, claro, el ministro de Salud y una cifra que fue... Es que no me acuerdo qué dijo el ministro, para que no me digan que lo desdigo después. ¿Qué dijo? O sea, se pensó primero en 45.000 personas, pero anteriormente se habían dicho 100.000 personas. Ah, claro. 45.000 personas, más de lo que yo dije entonces, un poquito más del doble. Claro, de 100.000 personas la mitad no sabe, claro. Claro, es una cifra potente. Sí, bueno, puede ser. Como otras cifras relevantes también, en un estudio similar, menos, tampoco hay mucha claridad, pero menos del 25, 30% de los jóvenes entre 15 y 25 años, que son justamente este segmento de riesgo, también tienen un uso responsable del preservativo. Claro. Entonces yo creo que hay dos cosas con las que hay que apuntar muy firme, mayor facilidad y acceso al test, y nuevamente reeducar y reinsistir en el uso del preservativo como una medida eficaz de protección contra el vellato. Absolutamente. Y difundir lo que es el condo femenino y disminuir los costos del condo femenino. Fíjate que todo lo que estamos conversando... ¿Tú sabías que existía condo femenino? Sí, absolutamente. Ah, ya, muy bien. Además hicimos en algún momento un programa con eso. Ah, estupendo. Así que vamos a repetir ese programa. Sí, sería súper bueno. ¿No es cierto? Absolutamente. Fíjate que todo lo que usted ha señalado de estas medidas de prevención, con un sustrato que hemos comentado y del cual yo estoy seguro que ustedes lo comparten plenamente, que es la estructura de la familia, que es la estructura de la educación del colegio. Yo creo que son las estructuras básicas, solo tenemos que construir el resto de las cosas, porque el uso del preservativo, claro, pero siento yo que hoy día tenemos una población, y sobre todo jóvenes, que quieren más información. Hace 20 años atrás tú decías algo y toda la gente decía, mira, sí, pero hoy día los jóvenes están, el acceso a la información es increíble. O sea, googleas y dices, ah, tiene razón, no tiene razón, mira, tanta gente, las estadísticas y todo corren a la velocidad del dedo en tu celular. Así corren. Entonces, como tú bien decías, Pedrisa, que tenemos que llegar a la digitalización de nuestro mensaje, a que los jóvenes tengan la palma en la mano. Que tenga impacto, como decía, hay un mensaje en Estados Unidos que decía, no mueras de ignorancia, no mueras de ignorancia. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros hoy día. Gracias a ti, Claudio, por poner el tema. Un saludo, y lo vamos a seguir poniendo, un saludo cariñoso para el hospital San Juan de Dios Alma Mater, del doctor Aldonate. Y mi Adambia. Y soy Adambia, qué lindo hospital. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por estar hoy día con nosotros. Seguimos abordando materias de este tipo, por supuesto, en Doctor en Casa. Hacemos la pausa y estamos con usted. ¡Gracias!